Pero yo soy muy bueno nadando, fui durante muchos años a natación y siento que realmente soy muy bueno nadando A ver, nada, va, pues nada, para que vean que si es cierto voy a nadar amigos, para que no digan, mira Así, así le haces, así, y luego sales a respirar y taz, 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 y sales a respirar, taz, taz, y ahí sales a respirar así Ey, ya ven como se hice nadar, ya ven, a la verga, si sé, si sé, para que no digan que es chisme Ah, ya ven como si, que ovole, que ovole, ah, no más y sabe Haz el nado del mariposón, eh, no hombre